Cuando tienes una memoria tan mala como la mía, sabes que hay momentos que no quieres olvidar. Para eso tengo una solución que me ha funcionado muy bien y es llevar mi cámara a todos lados. Desde niño me han llamado mucho la atención las cámaras, el poder tomar fotos y guardar esos momentos para volver a vivirlos más tarde. Déjame contarte una historia. Esta fue mi primer cámara, pero era de rollo y casi nada usé por eso. Esta es la segunda, pero usaba pilas y se le terminaba muy rápido. Con esta DVD descubrí mi pasión por las fotos y el video y así fue como empecé en YouTube. Pero esa es otra historia. Para no hacerlo largo, con esta cámara a mí la foto en su máximo esplendor y después llegaron todas las demás. Sí, lo sé. Tengo una adicción por las cámaras. Una vez escuché que si no está impreso no es foto, así que escogí las fotos más significativas para mí y las imprimí. Y para no olvidarlas, en un cajón como todo mundo lo hace, las pegas de habitación. Ahora, cada que quiero recordar, solo debo mirar mi pared o pegar nuevos recuerdos en ella. Recuerda que si te gustó el video puedes darle like, compartirlo y suscribirte a este canal, ya que de esta manera es como estos videos se pueden seguir manteniendo. En la cajita de los comentarios puedes dejar qué te pareció, si te gustó, qué lo hubieras hecho tú y todo eso. Y suscríbete a este canal para seguir viendo videos así todas las semanas. Bye.